Es usted ese ángel que se escapa de su jaula a pedir que le ame cada vez que le hace falta y termina diciendo que lo nuestro es imposible después de tantos besos lo imposible es que la olvide Usted no tiene alma señora, su amor es una bala perdida sus besos son un alma a la hora que se quedó a vivir en mi vida su amor me trae muerto señora, ayúdeme a encontrar la salida deje de ser tan bella y le juro que la saco de mi alma enseguida Nunca se ha preguntado por qué nunca he dicho nada es que usted es tan bella que hipnotiza mis palabras Dígame nuevamente que lo nuestro es peligroso ni pregunte qué siento, lárguese y déjeme solo Y no sea tan inocente señora, no la voy a sacar de mi vida Sáqueme de la suya si puede, pero cuidado si hace una herida Y si con su majestad no funciona, si él llega a darle espalda y la olvida Yo le estaré esperando en mi cama, se lo juro por mi vida Por mi señora Por mi vida Usted no tiene alma señora, su amor es una bala perdida Sus besos son una bala perdida, que se quedó a vivir en mi vida Su amor me trae muerto señora, ayúdeme a encontrar la salida Deje de ser tan bella y le juro que la saco de mi alma enseguida Señora La estaré esperando si no le funciona, si el destino la traiciona Señora Deje de ser tan bella, su amor me trae muerto Señora Deje de ser tan bella, su amor me trae muro que la saco de mi alma enseguida